Música Hola a todos, comunidad neogranadina, un saludo muy especial a todos allá desde sus casas Yo soy Eben Valencia, docente de actividad física Hoy, Actívate UMNG les trae a ustedes una sesión de yoga Recuerden que este es un espacio, trae a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada Y bueno, vamos a realizar esta clase 30 minuticos de actividad física para que usted desde su casa se active, permanezca sano, permanezca en bienestar Vamos entonces el día de hoy a comenzar este semestre, vamos a arrancar estas jornadas y estas rutinas de yoga Para que usted se recargue de energía, se relaje, para que usted llene su vida y su cuerpo de salud, de alegría, pero también de mucho bienestar El día de hoy vamos a realizar una práctica, una secuencia que se conoce en el yoga como Saludo al Sol Son una secuencia de movimientos que le permitirán a usted llenarse de energía Recibir la energía del sol, llenar sus vidas de salud, de felicidad, de alegría y de mucha energía Para que usted inicie todos los días, cada jornada, bien sea académica o laboral Dependiendo si usted de pronto es estudiante, docente, administrativo Bueno, venga, practique esta sesión para que usted se llene de energía Vamos entonces a arrancar, quiero que por favor se ubique en un espacio, puede ser una colchoneta Si no hay colchoneta puede ser una estera, puede ser una cobija, el tapete de la casa Lo importante es que usted tenga la disponibilidad de unos 2 metros para usted separar su cuerpo ¿Listo? Vamos a dejar piernas al ancho de la cadera, brazos al lado y lado Y vamos a empezar nuestro calentamiento, quiero que empiece a mover sus pies, elevando ahí talones Comience a mover sus manos también Muy bien, muy bien, amplia ese movimiento, empiece inhalando y exhalando siempre por su nariz En yoga, siempre la respiración es por la nariz, esto nos permitirá mantener una temperatura adecuada en todo nuestro sistema respiratorio Vamos a empezar a elevar un poco más esas rodillas, vamos, sube, sube, sube un poco más Eso es, empieza a mover sus brazos un poco más grandes Proyectando manos y codos hacia adelante y hacia atrás Muy bien, nos quedamos en el puesto, descansamos Ahora, quiero que separen un poco sus piernas Vamos a empezar a inclinar de lado a lado, vamos a dejar las manos sobre los muslos Empezamos a llevar las manos hasta la altura de las rodillas Y de igual manera empezamos a inclinar todo el tronco, vamos lado a lado Empezamos ahí a relajar, a activar nuestra columna vertebral Esta zona que tanto se fatiga, que tanto se cansa cuando trabajamos desde casa En estas jornadas de estudio a distancia Ahí todo el día sentado frente a un computador Bueno, vamos hoy a relajar esta zona Les aseguro que al finalizar esta clase usted va a sentirse mejor Y dispuesto para toda la jornada que le queda el día de hoy Recuerden, esto es un espacio para ustedes, toda nuestra comunidad neogranadina Estudiantes, docentes, administrativos Eleve el brazo y me quedo un poco más en cada lado Eso es Pero también para nuestras familias Así que bueno, si de pronto tiene alguien ahí en su casa acompañándole Bueno, invítela, invítelo para que nos acompañe en esta clase de yoga Muy bien, empieza ahí, quédate un poco más Última repetición Y nos quedamos en el puesto Quiero que empieces a mover tus hombros hacia atrás Flexiona las rodillas Inhale y exhale, grande ese movimiento Apenas estamos calentando Si usted apenas está llegando, se está conectando Bueno, estamos apenas comenzando Es tiempo aún Para ir a buscar de pronto su ropa cómoda Una colchoneta Y acompañarnos en esta práctica Cerramos piernas Muy bien Vamos ahora a elevar brazos Inhala, toma aire Y quiero que observe Usted va a bajar Flexionando rodillas, brazos hacia adelante Hasta llegar al piso Su espalda se mantiene flexionada hacia adelante Y subimos tocando piernas Cuando estamos arriba Proyecto pecho al frente Y me voy a devolver Tocando piernas Y elevando Esto nos va a ayudar a hacer un movimiento Ondulatorio en nuestra columna vertebral Como les decía Para ir calentando Soltando Activando esta zona Que tanto se cansa Se fatiga Con las jornadas diarias Muy bien Vamos a empezar a hacerlo un poco más rápido Inhalo y exhalo Toma aire Exhalo Sube Toma aire Exhalo Última vez Toma aire Exhalo Nos quedamos en el puesto Último movimiento de calentamiento Vamos a elevar Pierna Y abrir completamente nuestra cadera Nos quedamos con esa misma pierna Abre Muy bien Sube rodilla Abre Esto es un movimiento de apertura De nuestra cadera Muy bien Sigue este movimiento Amplio Como les contaba El día de hoy Vamos a trabajar Saludo al sol Esta es una secuencia de movimientos Que nos permitirá activar Todo nuestro cuerpo Abrir nuestros centros energéticos Nuestros chakras Llenarnos de energía Y por supuesto Saludar un nuevo día Recargarnos de la energía del sol Última vez Y vamos a cambiar Saludo al sol Es una secuencia de movimientos Que se practica En todas las clases de yoga Siempre Al iniciar cada clase Estos movimientos Nos permiten activar Todo nuestro cuerpo También para empezar Cada día Cada jornada laboral Estos movimientos Serán de gran beneficio Para su vida Para su salud Para que todo fluya mejor Última vez Y nos quedamos En el puesto Vamos a separar Grande nuestras piernas Lo que usted más pueda separar Hasta donde usted sienta Que ya está estirando Vamos a dejar ahí Pies completamente apoyados En el piso Tanto la punta Como el talón De sus pies Las puntas dirigidas Levemente a las diagonales Vamos a tomar aire Dejamos manos Al lado y lado Muy bien Sube los brazos Inhala Y exhala Lleve por favor Sus manos al piso Intente bajar la frente Hasta el piso Sin que este toque Y nos devolvemos Subimos despacio Repetimos Toma aire Exhala Sube sus manos Arriba 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 Sostiene Y exhalando Baje una vez más Manos al piso Casi que toca el piso Con su frente Y sube Desenrolla Última vez Sube manos Al lado y lado Arriba Llena de aire Los pulmones Y exhalando Voy hacia adelante Llevo frente Casi hasta tocar el piso Y descanse Voy subiendo Muy despacio Ahora si Lo prometido es deuda Cierre por favor Sus piernas Vamos a comenzar Con nuestro Saludo al sol Es una secuencia En total De 12 posturas Las vamos a ir haciendo Poco a poco Para que usted Las aprenda Para que usted Poco a poco Las vaya interiorizando Y para que usted Las pueda practicar Desde su casa ¿Listo? Como les decía Esta es una secuencia De movimientos Que tiene mucha fuerza Mucha energía Y le va a permitir A usted llenarse Y recargarse Pero también soltar Soltar malas energías De pronto estrés Y demás Vamos entonces a comenzar Nos ubicamos En la zona superior De la colchoneta Que usted sepa Que hay bastante espacio Hacia atrás de usted Nos vamos a ubicar ahí Vamos a separar piernas Al ancho de la cadera Y ubicar palmas Hacia adelante Postura de la montaña Rodillas levemente flexionadas Mira hacia el frente Inhala y exhala Por su nariz Unos tres ciclos De respiración Última vez Toma aire Llevamos manos En posición de oración Cierra los codos Y aquí comenzamos Nuestro saludo al sol Entonces Llevamos manos Hacia arriba Bien Bien Hacia arriba Separe sus manos Al ancho de sus hombros Inclinamos El tronco Hacia atrás El pecho Se abre Aquí Saludando al sol Recibiendo la energía En su pecho Toma aire grande Segundo movimiento Exhalamos Flexionamos rodillas Y vamos inclinando el tronco Hacia adelante Hasta que sus manos Lleguen al piso Las rodillas Están flexionadas Las manos Bajan completamente Y aquí lo que vamos a hacer es Estirar lo que más pueda Sus rodillas Intente bajar un poco más Y vamos a sostener ahí Unos segundos Inhale Y exhale Por su nariz Flexionamos rodillas Muy bien Vamos a llevar Ahora Pierna derecha Atrás Bien Atrás de esa pierna Que usted sienta Que estira completamente Sus cuadriceps Vamos a bajar Rodilla al piso El pecho Se proyecta hacia adelante Se abre Mirada hacia arriba Las manos Están como una postura Una posición de corredor Sostenemos ahí Unos segundos Inhale Y exhale Por su nariz Y nos vamos A regresar Vamos a repetir Una vez más Estos tres movimientos Ya que son los tres Primeros movimientos Cada vez que usted Este abajo Y tenga que subir Hágalo por favor De una manera Muy despacio Como si estuviera Desenrollando la columna Esto le va a permitir A usted No sufrir algún tipo De marea ¿Listo? Vamos a continuar Una vez más A repasar los mismos Tres movimientos Como les dije Hoy vamos a aprender Saludar sol Y la idea es que usted Lo aprenda muy bien Para que usted Después lo pueda practicar Desde su casa ¿Listo? Voy a girar levemente La colchoneta En diagonal Para que usted Tenga una postura Una visión Perdón Un poco lateral Para que usted consiga Ver perfectamente Todo el cuerpo ¿Listo? Entonces Lo importante es que usted Me vea completamente ¿Vale? Vamos a repetir Una vez más Comenzamos con postura De la montaña Flexione por favor Sus rodillas Pecho hacia el frente Inhale Y exhale por su nariz Aquí calmamos Nuestra mente Calmamos nuestro cuerpo Y vamos a comenzar Los tres primeros movimientos Que ya hicimos Comenzamos Posición de oración Relaje un poco Sus codos Sus hombros Inhale Exhalando Sube las manos Abre Inclínese Hacia atrás Abra su pecho Reciba Este día Reciba Esta energía Del sol Exhalando Vamos bajando Flexione rodillas Incline completamente El tronco Aquí Usted puede coerse Los dedos gorditos De los pies Con los dedos índice Y vamos a estirar Completamente la rodilla Intente bajar Lo que más pueda Queriendo llevar La frente Hacia sus pies Flexione rodillas Ubique manos En el piso Y llevamos pierna derecha Atrás Lo más atrás que pueda Y baje la rodilla Muy bien Aquí abrimos pecho Miramos hacia arriba Vamos a continuar Siguiente movimiento Ahora pierna izquierda Se va hacia atrás Y ahora lo que vamos a hacer Es postura De perro que mira Hacia abajo La planta del pie Se ubica toda En el piso Tanto los dedos Como el talón Las manos Las manos se abren Las manos se abren Proyecto pecho De cobra De cobra Alargue completamente Lo que vamos a hacer De volvernos Vamos a regresarnos Entonces comenzamos A bajar muy despacio Muy lentamente Cambiamos la posición De los pies ¿Qué postura iba antes de esta? Postura de perro Que mira hacia abajo Si de pronto Tiene que mover un poco Sus pies Para que toda la planta Quede en el piso Hágalo No pasa nada Proyecten el pecho Hacia el piso Sostenemos ahí Inhale Y exhale Por su nariz Ahora La pierna derecha Se va hacia adelante Recuerden que inicialmente Fue la pierna derecha La que estuvo atrás Ahora la que se queda atrás Es la pierna izquierda Abrimos completamente El pecho Baje la rodilla De izquierda Cambie la posición Del pie de atrás Y sostenemos ahí Inhale Y exhale Por su nariz Recuerden Este es un espacio Para que usted Tenga ahí En su casa Actividad física Para su salud Para que usted Tenga un espacio Dentro de su día Bien sea académico Laboral Un espacio Donde usted pueda descansar Pueda relajarse Pueda soltar un poco El estrés De la rutina diaria Y con estas clases de yoga Llenarse de energía Recargarse de energía Muy bien Cambie la posición del pie Nos regresamos Ahora Pie izquierdo Va hacia adelante Si es la primera vez Si es la primera vez que usted lo hace Puede hacer unos pasitos pequeñitos Hasta llegar De lo contrario Puede usted en un solo paso Llegar a poner Los dos pies en el mismo nivel Nuevamente Baje completamente el tronco Las rodillas están flexionadas Cojase los dedos gorditos Los dedos gorditos de su pie Estiro completamente la rodilla E intente bajar lo que usted más pueda Eso es Sostenga ahí Inhale Exhala y exhala por su nariz Los codos Y vamos a dar unos segundos ahí De quietud De calma Inhalando y exhalando por su nariz Cierre sus ojos Sienta como está su cuerpo Su respiración Como está el latir De su corazón Permítase unos segundos Para sentir su cuerpo Relaje sus manos Volvemos a la posición inicial Postura de la montaña Y descanse Muy bien Acabamos de hacer Toda la secuencia De salud al sol ¿Listo? Ahora lo que vamos a empezar a hacer Es hacerla un poco más rápida Un poco más fluida Que esta esté Al nivel de su respiración Que cada respiración Inhalación y exhalación Sea el cambio Entre una postura y otra ¿Listo? Entonces Ya la conocen Vamos a practicarla una vez más De una manera lenta Y poco a poco Vamos a ir aumentando Esta velocidad Porque la idea es que Saluda al sol Sean movimientos Casi secuenciales Es casi una danza Es casi un movimiento Que nunca para ¿Listo? Entonces Vamos a realizarlo Nuevamente Nos ubicamos En postura de montaña Proyecte pecho hacia adelante Inhala y exhala Por su nariz Una vez más Toma aire Y exhala Comenzamos Llevamos manos En posición de oración Baje por favor Sus codos Inhale Exhalando Sube manos Abre pecho Sostiene Toma aire Exhalando Baje sus manos Flexione rodillas Intente bajar un poco más Ahora quiero que deje Las manos en el piso Y estire completamente Las rodillas Intente bajar Lo que más pueda Sostenemos unos segundos Toma aire Flexione rodillas Baje cadera Llevo pierna derecha atrás Ahora cada vez Trate de ir un poco más atrás Baje la rodilla al piso Cambia la posición del pie atrás Abra su pecho Alargue su espalda Toma aire Exhalando Llevamos Pierna izquierda atrás Y realizamos Postura de perro Que mira hacia abajo Toda la planta del pie en el piso Apoye talón Apoye dedos De sus pies Las manos se abren Se arraigan Con fuerza en el piso Y ahora el pecho Intenta abrir Toma aire Exhalando Vamos a postura Decora Bajamos rodillas Pecho al piso Y sube Alargue Ya sabe Si hay problemas A nivel de su columna Deje los codos Apoyados en el piso Abra por favor Su boca Levemente E incline la cabeza atrás Baje despacio Y aquí nos comenzamos A devolver Eleve cadera Rodillas Y voy hacia atrás Nuevamente Postura de perro Que mira hacia abajo La mirada se proyecta Entre sus pies Alargue sus brazos Pecho proyectado Hacia el piso Elevo pierna derecha La llevo Hacia adelante Muy bien Baje por favor Su rodilla izquierda Cambie la posición Del pie Proyecta el pecho Hacia adelante Inhala Y exhala Por su nariz Muy bien Estamos ya regresándonos En esta secuencia De salud al sol Cambie la posición Del pie Traiga su pierna Hacia adelante Ubicamos las dos Nuevamente Bajamos lo que más pueda Si quiere también puede Cogerse los talones Toma aire Y exhalando Estire completamente Sus rodillas E intente bajar Un poco más Vamos a sostener Ahí unos segundos Flexiones rodillas Manos hacia adelante Y voy subiendo Muy despacio Muy lentamente Abra por favor Su pecho Aquí ya terminamos Y cerramos Esta secuencia Llevando manos En posición de oración Y creándonos Tres ciclos de respiración Siempre por su nariz Inhala Exhala Toma aire Exhala Última vez Toma aire Y exhala Descanse Baje sus manos Quiero que en estos momentos Perciba cómo está su cuerpo Cómo se siente usted Ya empezamos a recargarnos Ya empezamos también a descansar A despertar Ese cuerpo Saluda al sol Como les decía al inicio Es una secuencia de movimientos Que se practica en todas las clases de yoga Siempre al iniciar cada clase Esto nos va a permitir Hoy aprenderla Para que en las siguientes clases Podamos utilizar la herramienta Siempre al inicio de cada clase También Para que ustedes de su casa Siempre al inicio de cada jornada Recién usted se levante Pueda realizar esta secuencia de movimientos Les aseguro que van a empezar el día Recargados de energía Van a empezar también saludando ese día Con toda la fuerza del sol De la luz Para que su mente esté lo más calma posible Pero también con toda la intuición A punto para sus jornadas laborales Académicas Para que usted desde casa se sienta Relajado Se sienta tranquilo Se sienta tranquila Y bueno Para que podamos estar desde casa Siempre con bienestar Vamos a dejar Ahora las manos a lado y lado Vamos a empezarlas a mover Como si estuvieran mojadas Eso es Nos quedan unos minutos más Recuerden Son 30 minuticos Actívate UMNG Es un espacio Traído a usted Gracias a la Universidad Militar Nueva Granada Para que usted desde su casa Esté ahí Siempre con nosotros Activos físicamente Con buena salud Y con la mejor energía y actitud Para nuestras clases Allá Para también nuestros docentes Que están dirigiendo esas clases Bueno Para que también Tenga un espacio de descanso De relajación Para nuestros directivos Funcionarios Que nos acompañan en estas jornadas Pero también para nuestros familiares Que están ahí Acompañándonos En casa Bueno Invítelos también a realizar estas jornadas Estas clases de actividad física Actívate UMNG Aquí acompañándolos Desde la universidad Allá en sus casas Muy bien Nos vamos a quedar ahí en el puesto Vamos a empezar a inclinar Nuevamente cabeza A lado y lado Nos vamos a preparar Una vez más Para realizar saludo al sol Esta vez lo vamos a hacer Mucho más rápido Mucho más secuencial Vamos a intentar no parar Entre cada movimiento Vamos a tratar de que sea Un solo movimiento Casi una danza Como les decía Muy bien Quédese en el puesto Lleva mi pecho adelante Atrás Eso es Inhala y exhale Por su nariz Empieza a hacer un movimiento Un poco más grande Más amplio Última vez Y nos quedamos en el puesto Muy bien Vamos a comenzar nuevamente Saludo al sol Nos ubicamos al frente De la colchoneta Este es el momento Para que usted ponga Todas las intenciones Que usted tenga en su vida En estos momentos Póngalas en estos momentos En su mente En su corazón Y de esta manera poder Llenarnos de esta energía Que tanto necesitamos Postura de la montaña Quiero que por favor Cierre sus ojos Toma aire Exhale Una vez más Toma aire Y exhale Llevamos manos En posición de oración Un ciclo de respiración Toma aire Exhala Y comenzamos Sube Abre pecho Exhala Baje sus manos Estire sus rodillas Sostiene Tres Dos Flexiona Toma aire Llevo pierna derecha atrás Abra su pecho Llevo pierna atrás Postura de perro Que mira hacia abajo Sostenemos Llevamos Rodillas al piso Pecho al piso Y pasamos a postura De cobra Alargue completamente Inclina Cabeza atrás Nos regresamos Cambia la posición De los pies Volvemos una vez más A postura De perro Que mira hacia abajo Pierna derecha Va al frente Baje rodilla izquierda Abra su pecho Mira hacia el frente Traiga pierna izquierda Al frente Cójase los pies Estire rodillas Intente bajar Lo que más pueda Su cabeza Su tronco Flexione rodillas Llevo brazos arriba Continúa Abro pecho Punte manos Posición de oración Y lo hacemos Una vez más Comienza Toma aire Abre pecho Exhala Baja Estire rodillas Sostiene Tres Dos Flexione rodillas Llevo pierna derecha Atrás Abra su pecho Sostengo Tres Dos Lleve pierna izquierda Atrás Postura de perro Que mira hacia abajo Cada vez Trate de ir más lejos Ampliar esos rangos De movimiento Baje rodilla Pecho Y arriba Postura de cobra Sostengo Baje Y empezamos A devolvernos Postura de perro Que mira hacia abajo Estiro Pierna Sube Apoye rodilla Que está atrás Abra su pecho Traiga pierna Que está atrás Cójase los pies Estire rodillas Baje lo que más pueda Sostengo Tres Dos Flexione rodillas Sube 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 Abre Posición de oración Y descansa Muy bien Vamos a relajar Nuestras manos ¿Cómo les fue? Espero que allá Desde sus casas Estén ya muy flexibles Estén muy activos Que sientan la energía De su cuerpo Que sientan la energía Que va entrando En su vida Que ya esté prácticamente En un estado Tanto de relajación Pero también De un estado anímico Muy alto ¿Listo? Vamos a cerrar esta clase Con una pequeña meditación ¿Listo? Así que en estos momentos Quiero que por favor Usted vaya ahí En su casa Búsquese un cojín Puede ser una almohada Puede ser de pronto Una cobijita Algo donde usted Se pueda sentar en el piso Y que usted se sienta En comodidad ¿Vale? Vamos a acostarnos Completamente en el piso Así que es importante Que usted se aísle El frío Para que así el cuerpo Después de esta actividad Que estuvo bastante Fuerte y movida Usted se pueda sentir Muy bien ¿Listo? Entonces nos ubicamos En la colchoneta O en la estera En la cobija Bueno, lo que haya encontrado En una ruana Nos vamos a ir A una postura Que se conoce Como postura Del muerto Postura del cadáver Es una posición Que invita Al renacer Que invita A la transformación Es una postura Que nos invita A recrearnos Constantemente Y a siempre Evolucionar Así que Vamos a dejar Piernas Un poco más Al ancho De la cadera Dirigidas Hacia los diagonales De la colchoneta Quiero que por favor Usted Baje Muy despacio Tenga por favor Mucha precaución Eso es Bajamos Completamente Hasta que Su cabeza Este en el piso Si de pronto Usted tiene Algún problema A nivel de su cuello Si le duele Puede ubicar Un cojín Acá O bueno La cobija O algo Lo que usted Se sienta en comodidad Y pueda ubicar Acá justo Detrás De su cuello Vamos a sostener Ahí unos segundos Dejamos palmas Hacia arriba Separando Los dedos Inhala Y exhale Por la nariz Y este es el momento De reencontrarnos De viajar A lo profundo De nuestra conciencia Para que todas Las intenciones Que les dije Al inicio De ese saludo Al sol Que usted trajo En estos momentos Es el momento De viajar Junto a ellas Hacia lo profundo De nuestro ser Y vamos a ir Calmando poco a poco Nuestra mente Nuestra respiración Inhale Y exhale Por su nariz Quiero que descanse Estos momentos Son para que usted Se relaje Para que usted Encuentre Un momento De paz Dentro De ese día En el que usted Está En el que usted está En estos momentos Inhala Y exhale Por su nariz Quiero que todas Sus preocupaciones De pronto Estos momentos Si alguien Si alguien está pasando Por momentos De tristeza De preocupación De sentimientos Quizá No tan felices Bueno Es el momento Para que en cada exhalación Usted sienta Como esto va saliendo De su vida Como por unos momentos Usted descansa Le permite a su ser Entrar en un estado De confort De tranquilidad De paz Inhala y exhale Dale por su nariz Quiero que mentalmente Usted agradezca Por todo Lo que usted Tiene En estos momentos En su vida Cosas materiales Pero también Por todo Lo espiritual Lo sentimental Quiero que agradezca La vida Por su cuerpo Por todas Las herramientas Físicas Con las que usted Cuenta en su vida Quiero que agradezcas Por tu trabajo Por tu estudio Por tu familia Quiero que agradezcas Por la salud Que tienes Inhala y exhale Por su nariz Agradecer Nos llena De gratitud Nos llena De felicidad Nos hace sentir Que somos valiosos Y que nuestra vida Es valiosa Inhala y exhale Ahora nos vamos a quedar En completo silencio Durante Unos minutos Y quiero que usted Sienta la paz Y la tranquilidad En su vida Unos minutos Muy bien, poco a poco vamos despertando nuevamente, quiero que empiece a mover sus manos, los dedos de sus manos, los dedos de sus pies, quiero que empiece a mover ahí muy despacio, lentamente, no vaya a abrir sus ojos, esto es lo último que vamos a abrir, flexione sus rodillas, eso es, mueva un poco sus hombros, vamos a inclinarnos hacia el lado derecho, vamos a bajar muy despacio, como en posición fetal, quiero que te quedes ahí unos segundos, ahora si puedes ir abriendo tus ojos muy despacio, muy lentamente, vamos a ir apoyando mano y nos vamos a ir sentando, muy bien, quiero que te quedes en esta posición, espero usted se haya relajado ahí desde su casa, que haya sentido los beneficios de esta práctica, sesión de yoga, actívate UMNG, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí presentes junto a nosotros, recuerden, somos Universidad Militar Nueva Granada y esto es un espacio para ustedes, para su bienestar, para su salud y bueno, para que ustedes nos acompañen ahí desde sus casas y estemos lo más activos posibles, muchísimas gracias, yo soy Edwin Valencia, docente de actividad física, bienestar universitario, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima sesión, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!